3, 4 Todos nos vemos buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro suele y parece que todo va a parar Y va a parar Y la sorpresa se vea regresada en un hotel Y se acompañan los dos Todos nos vemos buscando bien o mal Y la sorpresa se vea regresada en un hotel Y la sorpresa se vea regresada en un hotel No quiero perder tu intentado, no quiero volver a ir a tu lado, pero no me gusta vivir. Ya para el tiempo ya es por ahora, a ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. Ya para el tiempo ya es por ahora, a ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. Ya para el tiempo ya es por ahora, a ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. Ya para el tiempo ya es por ahora, a ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. Ya para el tiempo ya es por ahora, a ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡A ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡A ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡A ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡A ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡A ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡A ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡A ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡A ver por qué, y cuando te enero se te quiere volver. ¡Gracias!